Porque el trabajo de nuestras manos libera y transforma nuestros sueños en alas de libertad. Para el Gobierno Nacional, brindar alternativas de resocialización a la población privada de la libertad de todo el país es el gran objetivo. Por medio de diferentes actividades productivas, se busca garantizar la dignidad y el respeto de los derechos humanos. Cambio de formas de pensar, de formas de actuar y salir a la sociedad siendo nuevas personas, siendo un nuevo papá, un nuevo esposo, un nuevo miembro que lleve de verdad cambios para la paz de Colombia y del mundo. Adicionalmente y con el fin de mitigar el estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria y carcelaria, ha entregado a la fecha 2.417 nuevos cupos distribuidos así. 408 cupos en la cárcel de Bellavista, Antioquia. 768 cupos en el establecimiento penitenciario y carcelario de El Espinal, Tolima. 576 cupos en el complejo carcelario y penitenciario de Ibagué, Picaleña, Coiba. Y 665 cupos en el establecimiento penitenciario de Tuluá, Valle del Cauca. El Gobierno Nacional se ha enfocado en la promoción de actividades productivas que generen educación y trabajo. Ejemplo de ello es la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad de Acacias y próximamente en la Colonia Agrícola de Yarumal que se construye en Antioquia. El propósito del Gobierno Nacional es fortalecer la resocialización de la población privada a la libertad, fomentar la inclusión y disminuir los niveles de reincidencia y criminalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!